¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Luna en Acuario. La Luna en Acuario, la Luna recién llegada del signo de Acuario, 4 grados 31 minutos del signo de Acuario, recién pasó por Urano, recién pasó por Plutón, tenemos como un sanguchito planetario, tenemos a la Luna en el Ascendente, tenemos a Plutón y tenemos a Venus. O sea, si alguien nace a esta hora, tiene como mucho planeta justito en el Ascendente. En el correr del día, estos planetas van a estar como muy protagonistas del día. La conjunción entre el Sol y Mercurio cada vez es más notoria, o sea, el Sol está a los 13 grados 52 y Mercurio está a los 15 grados 14, eso hace que estén cada vez más cerca en el signo de Sagitario y a la vez estén como en oposición a Júpiter que está retrogradando en Géminis. Entonces tenemos como el cielo, como muchas oposiciones, pero también muchas cuadraturas. Hay como mucho planeta oponiéndose y cuando se oponen yo siempre digo que se asocian, o sea, se vinculan. Planetas cuando tienen algunas rayitas entre ellos se están vinculando y bueno, las oposiciones hacen que los planetas, igual que los trígonos, igual que las cuadraturas, pero para mí puntualmente las oposiciones encienden bastante el eje puntualmente. Entonces parece que tuvieran como mayor fuerza, al igual que las conjunciones. Las conjunciones es uno, dos, tres, cinco planetas juntos a veces, eso ya forma un estelium, pero cuando hay más de un planeta junto en oposición a otro, es como, bueno, se unen las fuerzas pero también a la vez se empiezan a ver discordia entre ellos. Entonces, la luna en Acuario recién llegada es una luna de libertad, pero es una luna que pasa por arriba de Plutón y era un poco lo que veníamos hablando los días anteriores. Es como decir, ¿qué podemos esperar de estos días? ¿Qué podemos esperar del 2025? Yo no creo en la astrología predictiva, a mí no me parece que haya algo escrito de lo que va a pasar, pero sí es como decir, bueno, ¿cómo se va a presentar la energía? Es como cuando el meteorólogo te dice probables precipitaciones, de repente vos decís, ah, no, la rara, no, la rara, no, la rara, no, la rara. Bueno, las nubes estaban, todo estaba dado para que lloviera, hubo un cambio de presión en algún lado, las nubes se fueron un poquito más para allá y en lugar de llover arriba de tu casa, llovió en la esquina. O sea, o no te das cuenta a veces que, ¿no? Esa cosa de decir, acá llueve y de otra cuadra no llueve. O cuando vas en la ruta, que es como más visible eso, venís, está el sol, todo bien, de repente, pum, se cae todo. Estos cielos de este fin de año y del 2025 nos proponen escenarios totalmente diferentes. No es que diga, ah, bueno, yo ya sé lo que pasa cuando el sol pasa por acuario, ah, yo ya sé lo que pasa a la luna, pero de verdad, Plutón lo tuvimos en esta ida, entrada y salida a acuario. Pero ya ahora entró en acuario y ahí se va a quedar y ahí va a transformar nuestra realidad, pero sobre todo va a transformar nuestra manera de ser humanos, ¿no? Porque acuario es la humanidad. Entonces transforma la humanidad, la pone en contacto con el pasado y le hace recordar cosas. ¿Cuáles cosas? Las que pasaron ayer, antes de ayer, las que pasaron cuándo. Yo creo que tiene que ver un poco con el reencontrarse con el puntualmente el ser humano, ¿no? Va por ahí, me parece. Entonces son días lindos, son días para experimentarlos, son días para verlos, son días donde los problemas que hay es como que nos van a mostrar esta cosa de eso mismo, ¿no? De qué tan humanos somos o qué tan animales somos. Va por ahí, me parece. Aries, este es un momento de grandes libertades. Estás en una gran libertad hoy. Tu carta es el nueve varas. Seguramente dejes atrás alguna responsabilidad que te tenía muy ocupado o preocupado. Seguramente hubieran algunas cosas en tu vida que no fueron tan agradables o que no te sirvieron para tanto. Había algunas cositas que de repente no eran como vos esperabas. Y bueno, hay que tratar de tirar las cosas para... Cuanto más tires las cosas para adelante, mejor va a ser para vos. Vamos entonces ahora con Tauro. Momento de conectar con el éxito. Una luna que es exitosa y una luna que enciende muchísimo a este Plutón que brilla en tu zona del confort, del éxito y del logro. Tu vida se transforma, ¿no? Tu vida de verdad que se transforma. Tu carta es el haz de oros. Empezás a concretar cosas. Empezás a ver salida. Empezás a estar más optimista. Va a haber como diferentes reacciones en los taurinos. Porque, claro, Plutón está en el décimo lugar en función a tu signo. Y eso hace que los logros, que vos habías materializado en tu vida todo lo que vos sabés hacer. Entonces, de verdad, es un gran momento. Vamos con Géminis. El momento es para el avance profesional. La vida profesional crece, se desarrolla. Seguramente se te ocurran hacer cosas nuevas. Y la tentación de irte va a estar. La tentación de irte del trabajo, la tentación de irte de tu casa, la tentación de irte de tu país, la tentación va a estar. La tentación de salirte de lo conocido para aventurarte en lo desconocido. Tu carta es el haz de varas. Entonces, también te va a estar sobrando voluntad para eso. No solo que vas a tener como, bueno, tal vez, diga yo, la, no sé si podríamos decir, no sé si se llamará la esperanza, o se llamará el sueño, o la idea. Pero no solo va a estar la idea, va a estar la posibilidad, sino también que vas a accionar en función de ese cambio. Cáncer, el momento es de gran transformación. Todo se transforma, todo se recicla. Estás como en un momento de gran revolución. La revolución está dentro de aquellas cosas que pensabas que no te iban a salir. Todos creemos, en todos aspectos de nuestra vida, creemos que hay cosas que decís, no, chau, esto no va a funcionar. Y funciona, las cosas funcionan y funcionan bien a veces. Tu carta es el ocho de espadas, entonces te empezás a ver como enjaulado en ideas nuevas, en ideas de renovación. O sea, primero vienen las viejas ideas para que vos las retomes y esas ideas viejas, perdón, las hagas ideas nuevas. Es como cuando vamos y reciclamos algo que lo dábamos por perdido. O como, no sé, la moda, esto ya no se usa más. Pero mirá, ahora se volvió a usar, entonces te lo volvés a poner. Hay como algo así de retomar cosas, ¿no? Como de retomar aquellas cosas que pensabas que no iban a poder ser y yo creo que eso es súper importante. Vamos entonces ahora con Leo, momento de conectar con el otro, el amor, el encuentro, el estar acompañado, el armar un equipo, el formar un equipo es fundamental. Y tu carta es el cinco de copas y es probable que tengas que despedir a alguien que querés o que tengas que alejarte de alguien que querés. Estamos en épocas que pasan estas cosas, ¿no? Como que los equipos laborales a veces se transforman, las relaciones afectivas a veces también tienen algunos quebrantos. Porque estamos, lo vertiginoso que tiene diciembre hace que seamos pocos tolerantes. A pesar de que continuamente estamos haciendo la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, nos ponemos poco tolerantes y nos peleamos con facilidad. Entonces, de verdad, a veces pensaba, vale la pena que yo esté mal. Yo creo que no, pero bueno. Virgo, momento de conectar con la limitación. Seguramente las horas y las exigencias del trabajo te tengan bastante asfixiado. Y tu carta es la carta de la templanza. Y la templanza habla de esto de la comunicación, habla de esto de todo lo que te lleva adelante, ¿no? Es una cosa como del hablar, del decir, del negociar, del irte colando entre las piedras. Cuando quieras acordar vas a estar a donde vos querés. Pero es como esta cosa de cizagueo, ¿no? Del agua. Que el agua nadie la detiene. O sea, el agua viene y cuando viene, viene. Es imposible detener el agua, ¿no? Es muy purificadora, muy purificadora, pero también es devastadora. Entonces, es como, bueno, las emociones que se te vienen en este momento tienen que ver con la necesidad que tenés de expansión. Entonces, toma la emoción y trata como de controlarla, ¿no? Es como tratar de controlar la emoción y que sepas que llega ese mensaje o llega esa llamada que estabas esperando con mucho anhelo. ¿Querés recibir el mensaje del cielo en tu celular? ¿Saber cómo está la luna y cómo están los planetas, si te favorecen o no? Envía tu signo al 5004 y no solo te voy a estar enviando el mensaje del cielo del día, sino también el color que debes usar. Vamos entonces ahora con Libra, momento de brillar, momento de conectar con lo creativo, momento de ir por lo que te gusta. Este es un gran momento para vos. Y tu carta es la carta de la fuerza. Y la fuerza tiene que ver puntualmente con el control, con el control de tus actitudes, el control de tus impulsos, el control también dentro de las cosas que te gustan. Porque no podés dar rienda suelta a todo lo que es los placeres. Es como si de verdad tenés como que controlar esta cuestión de, bueno, yo hago esto que a mí me gusta y lo quiero hacer porque yo quiero. Entonces, bueno, el controlar tus placeres el día de hoy te haría muy bien. Vamos entonces ahora con Scorpio, momento de estar en casa, en familia, conectando con la gente que querés. Y tu carta es el 2 de espadas, que por sí o por no, una cosa o la otra, hay que tomar decisiones que tienen que ver puntualmente con lo que es el hogar. No te desvivas buscando una solución, espera un poquito más que solo va a llegar la respuesta. Pero ahora es probable que estés como tipo, bueno, yo me parece que nada, me sale bien. Y en realidad no es así, es como solamente una percepción. Vamos entonces ahora con Sagitario, momento de comunicar, de negociar, de vender, de hablar, de conectar. Y tu carta es el caballero de espadas. Está como muy decidido a cortar con algo, no hay nadie que te vaya a detener. Creo que lo que vas a ir a decir es decir, hasta acá llegamos. No es mal momento, al contrario, yo creo que es un buen momento para decir, hasta acá llegamos. Pero que sepas que si decís, hasta acá llegamos, es hasta acá llegamos. O sea, después que dijiste esto, no hay marcha atrás, ¿no? O sea, no vayas a decir, yo la voy y le digo esto y se le pasa. Creo que si decís, hasta acá llegamos, te lo toman. Y si te lo toman, después se te cargo. Entonces, bueno, por eso, porque si no estamos hoy convencidos, hasta acá llegamos. Cuidado. Capricornio, momento de conectar con los recursos, con el dinero, con lo económico. Y tu carta es la sota de oros. Y la sota de oros es una cuestión como de responsabilidad económica. Hay algo de responsabilidad económica que te ayuda, que te avala, ¿no? Que te... Hay como un compromiso. Creo que este es un buen momento para este compromiso, para lograr esto que para vos es tan importante. Se concreta algo a nivel económico, puntualmente. Acuario, la luna te visita, te visita al igual que Plutón. Esto es como que es renovadora en esta intención de como de resurgir. Hay un resurgir permanente. Creo que todo es muy interesante para vos ahora. Y tu carta es el siete de oros. Que tengas la certeza de que todo lo que has hecho hasta el momento está bien hecho. De repente las cosas están demorando un poquito más de lo habitual, pero lo que estás haciendo está bien hecho y seguramente las ganancias van a estar. O sea que no habría por qué preocuparse, ni por qué ponerse ansioso, ni nada por el estilo. Las cosas están y todo estaría perfecto para vos. Vamos entonces ahora con Pisces, momento de introspección. Mantén la calma, evitá las discusiones y sobre todo evitá la exposición innecesaria energética. Tu carta es el caballero de oros. Es alguien que viene con una propuesta económica real, pero al ser esta alunación tan vidriosa, de repente no decir hoy que sí. Es decir, está todo bien, pero por las dudas vamos a esperar que pasen unas horas. Yo creo que habría como que esperar a mañana capaz o a poder esta tarde para dar una respuesta. No te apures hoy a dar una respuesta, porque cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. O sea que presta atención. 094-027-992 en nuestro teléfono. Ahí podés encargar la guía, el cuaderno de trabajo, el kit de velas magia, las consultas. Todo está en ese teléfono. Bueno, sígueme en Instagram, sígueme en TikTok, suscríbete al canal de YouTube, que es gratuito. Por lo tanto, te suscribís y después podés mirar todos los programas y todo lo que vamos diciendo. Inclusive lo podés compartir con la gente que querés. Bueno, nos vemos en la tarde. Que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!